Hoy haremos un ritual enfocado a que se concreten tus metas en la vida y que siempre lleguen cosas buenas a tu camino. Vale, es conveniente realizarlo en la entrada de la primavera. Lo único que necesitamos es una semilla, una maceta con tierra, un pedazo de papel y una pluma. Escribe todo lo que quieras para tu vida, principalmente los proyectos que anhelas concretar, ya sea en el área laboral, emocional, afectiva, material, en todas las áreas de tu vida. Ya que los tengas, envuelve la semilla con la hoja del papel donde escribiste todo esto. Ahora vas a enterrar este paquetito en la tierra de la maceta y cada dos o tres días vas a regarla con agua. Cuando veas que brotó la primera planta es porque tu deseo ya está por concretarse. Y pues no te olvides regarla, porque si se muere lo más probable es que no se logre el proyecto. Tiempo después cuando la planta haya crecido podrás moverla a otra maceta más grande y tal vez crezca frondosa y te dé frutos y muchas flores. Hoy es el momento oportuno para darle crecimiento a tus proyectos de vida.